Ahora sí. Aquí estamos con mis panas del asado Mancú. Asado Mancú. Aquí están mis panas. Un saludo para todos. Pero una cosa, le digo algo. Le digo un adelantado, pero parece babero. Un saludo para todos sus seguidores. Un saludo para todos mis señores del asado Mancú. A ver, un pasito. Vamos, ahí. Vamos. Se llama. Estamos con el asado aquí con mis panas. ¿Cuántos años tiene? Las sal. ¿Cuántos años? 56 años. 56 años. Sal. ¿Y a qué se dedica usted? ¿En qué trabaja? Mis panas venden carne. ¿Mis panas venden carne? Es salsa nueve. Salsa nueve, ya sabe. Quieren comer carne excelente. Aquí tiene que venir aquí a mi sal. Salsa nueve. Salsa nueve. Salsa nueve. Con la mejor carne de Guayaquil. Vamos a ver. Vamos a venir así. Ya. Esto es bueno que hay. Es como que te menea. Como que te menea. Esto se menea. Estamos de meneo aquí con mis panas. Con mis panas del asado Mancú. Con mis panas del asado Mancú. ¿Cuántos pesos usted? Ni idea. ¿Cuántos pesos usted? No, no. ¿Cuántos pesos usted? ¿Ah? Como que está en medio de falta de comida. Ahí le vamos a hacer comida. Con asado Mancú. Con asado. Están aquí en mi casa. En mi casa. Diga, para mí un dólar. Un poquito. Bueno, aquí estamos con Valeria. ¿Qué van a hacer nada más para allá? Porque está muy flaca. Mira, ahí estamos sellando el pollo. Mira. Mira, mira. Estamos sellando la milanesa. Estamos sellando. Para poder ponerla en juego de lecho. ¿Y qué tiempo está eso? Unos 15 minutos. 15 minutos de cocina. Bueno. Estamos en unos 15 minutos. Otra modelo allá. Vengan, vengan, vengan. Vengan un poquito por acá. Vengan, vamos a presentar allá. Vengan. Vengan. Aquí está más o menos. Aquí se van de agarrar. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Hay un pasito nuevo. Un pasito. Sin música. Ay, ay. El grito de la... Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué le parece? Está pelada. Está de cuchillo. Tiene de todo. ¿Qué va a tocar? Está de cuchillo. Una delantera. La parte trasera también. Responsable. Uy. Responsable en la parte de atrás. Todo está bonito. ¿Cuántos añitos tienes, mi amor? 25. ¿Soltero o casado? No sé. Pregunte por ella en producción. Ya cuando la mujer dice sol... No sé, porque ella tiene un machuchín. ¿Cómo se llama tu machuchín? Henry. Henry. Henry, pero casada? Pues normal. ¿Casado o escondido? Ya no se le dice machuchín. Sabía que está escondido. Sabía que está escondido. Si no hay responsabilidad, no es nada. No hay nada. Pues no es que no está de... No está de... Casado. Pues casado es uno que tiene que respetar. Pero sin el anillo. Y sin el vel y la corona, no hay respeto. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Para el otro año. Para el otro año. Para el otro año. Una vueltita. Mira, mire. Esto es mujer. Mira. ¿No lo que tiene en tu casa? No, lo que tiene en tu casa. ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Yo estoy casado. Yo soy casado. Yo soy casado. Yo no enamoro a las mujeres. Porque una pelada así me deja chido. Hay que mandarla a pintarle. Hay que mandarla a pintarle. Cállate que se pinta el pelo usted. ¿Y el anillo para cuándo? ¡No, lo que se pinta el pelo! ¡Los días para cuándo!